Te vi muy bien haciendo los Rolls, te vi que aprendiste y quedaron bien? Hay un par de truquines, a ver de ahí... Bueno eso, no lo ve, perfecto. Me encanta, tenemos todo, y esto el postre, para cuando terminemos de comer. No me diga, contame un poquito, que es esta? Este es un cóctel que preparamos, nació hace un tiempito atrás, cuando le hicimos una nota a Francis Malman para la radio. Para la radio Si, el cerro nevado, el famoso cerro nevado que lo habíamos hecho con grapa Hicimos una modificación, una variación Cambiamos el aguardiente, en lugar de grapa utilizamos sake Y lo preparamos para poder degustarlo después de comer sushi Muy bien, ¿te parece? O sea que es una especie de after sushi Un after sushi, muy bien ¿Vamos a ver cómo lo preparaste? Dale, vamos ¿Ya viste el trago? ¿Te gustó? Me encanta Bueno, ahora te voy a enseñar cómo reproducirlo Es raro que nosotros podamos comer sushi y beber sake Porque no estamos preparados para comer con una bebida alcohólica Con un aguardiente tan alcohólico Si estamos más acostumbrados por ahí a hacerlo con vino Tal vez un champán, un vino seco, un saunión blanco Puede ser una cepa que puede ir muy bien ¿Y el sushi va generalmente con un vinito blanco? Sí, en sí se tomaría con sake Y encima ni siquiera a temperatura, sino un sake tibio Entonces por ahí, para nuestra costumbre, es bastante raro Es bastante poco usual poder hacerlo de esta manera Entonces el cóctel que yo te propuse es para después de comer el sushi Perfecto ¿Sí? Bueno, solo ahora, ¿qué llevas ahí? Primero, este cóctel va a llevar merengue Así que primero vamos a preparar el merengue Es muy sencillo, muy fácil Con las claras de huevo Vamos a agregarle, dependiendo de la cantidad La tenés clara, ¿eh? Yo te digo, para hacer eso tengo que estar dos años No, es fácil, es muy sencillo Es muy sencillo, muy sencillo Guardamos el resto para las milanesas Muy bien Guardamos las llamas para las milanesas Ahí está Sí, vamos a agregarle dos Podemos agregarle un poquito más si queremos para guardarlo Para después usarlo en algún postre Para el café Por ejemplo Le agregamos, ¿sí? Las dos composteritas de azúcar Vamos a agregarle un poquito menos Esto es a ojo de buen cubero, ¿eh? A medida que vamos batiendo nos vamos a ir dando cuenta Bien El famoso ojímetro El famoso ojímetro Sí, por ahí un chef lo puede hacer de manera un poco más Profesional ¿Sí? Empezamos primero batiendo Ah, yo te voy a decir ¿Puedo ver? Sí, sí, se puede, se puede conectar Podemos usar electricidad Podemos usar electricidad Y después sí vamos usando electricidad También lo que podemos hacer es agregarle un poco De unas gotitas de esencia de vainilla, ¿sí? Para darle un poquito de sabor a vainilla al merengue Y ahí está Incorporamos también aire Paramos cada tanto Le vamos incorporando aire Bueno, ahí vemos que está quedando ya espeso ¿Sí? Mirá Mirá el cuerpo que tiene Sí ¿Sí? Lo que podemos hacer es para que quede mejor en el cóctel Así como está, llevarlo un ratito a frío Ah, muy bien ¿Sí? Lo llevamos Si es al freezer, mejor Bueno, entonces Al freezer Al freezer, un ratito a frío ¿Un ratito? Sí, un ratito, media hora Para que quede mejor en el cóctel Ahí vamos, al freezer Posa vasos Para no marcar la barra Copita de vino, copita antigua Copa cóctel también lo podemos preparar ¿Te gusta vos? A mí me gusta Por un lado eso Por el otro Vaso de composición Vamos a apartar un segundito Vaso de composición Hielo Como siempre que trabajamos Muchas gracias Hielo en el vaso de composición Bastante hielo Bastante hielo Lo mismo para la copa Para ir enfriándola El cristal Como diría Javier de las Muelas Los diamantes Los diamantes Vaso de composición Lo enfriamos ¿Sí? Que vaya tomando Buen frío el vaso Para que no nos robe temperatura Cuando preparamos el cóctel Ahí está Ahí está frío Lo que hacemos ahora Es desaguar Primer ingrediente del cóctel Sake Siempre el alcohol primero Siempre el alcohol primero Y de mayor relación alcohólica Hacia la menor Perfecto En el cóctel En el original que habíamos hecho El Cerro Nevado Homenaje a Francis Malman Lo que habíamos utilizado Era grapa Para este cóctel Que vamos a estar maridando Con sushi Para el post sushi Para después de haber tenido Una buena cena O almuerzo en sushi Una especie de cóctel postre Podríamos llamarlo En lugar de utilizar grapa Lo que utilizamos es sake ¿Sí? Cambiamos el aguardiente La base alcohólica La modificamos Y utilizamos sake Pasa muchísimo en coctelería De ir modificando Algunos ingredientes Y también van cambiando Los nombres Por ejemplo El Manhattan Lleva whisky americano Durante la época De la ley seca Era imposible conseguir Whisky americano Y se empezó a conseguir Whisky canadiense Que lo traían de contrabando Entonces El Manhattan También cambia su nombre ¿Sí? Al cambiar el aguardiente ¿El sake de qué está hecho? El sake es un Destilado a base de arroz En sí Sake en japonés Significa bebida alcohólica Se suele confundir Al destilado Al aguardiente de arroz Con sake Pero bueno Es el genérico Para las bebidas Destiladas de arroz 11 y media de sake Grandota la botella Un dash De licor de cherry Algún licor de casis También podríamos utilizar Algún licor de frutos rojos Un dash De licor de cherry Homogenizamos esto En el vaso de composición Ahí está Refrescamos Apartamos por un lado Y Mientras tanto Lo que vamos a ir haciendo Es Vas a abrirme Por favor Esta sidra La sidra 1888 Está congelada Está increíble Una sidra premium Una bebida que no se suele Consumir durante todo el año Solemos cometer el error De disfrutarla solamente Para las navidades Para el año nuevo Para las fiestas Es un producto increíble Un producto increíble a base de manzanas Tenemos una calidad de manzanas Muy buena en Argentina Como para desperdiciarla Y no poder consumirla Y no poder consumirla todo el año Yo voy corriendo Porque me da un poco de temor Sí Sí Desaguamos Sí Le quitamos los hielos Primero la copa Para desaguar Primero quitamos el agua Para que quede un frío más seco Una vez que desaguamos Servimos primero La mezcla de sake Con algún licor de cherry Un licor de casis Eso por un lado Agregamos unos frutitos rojos Los depositamos en el fondo Algunos arándanos Completamos con sidra Te veo que estás ahí Luchando con los palitos Dejamos un pequeño cuello Y ahora lo que hacemos es Traemos el merengue Que preparamos De la heladera Con más cuerpos Ya está más sólido también Si lo dejamos más tiempo En el frío Mejor va a quedar todavía Bueno Lo que hacemos es El cuello este Que dejamos sin completar Lo vamos a completar Mitad Con este merengue Algunos picos Los famosos picos Del merengue italiano Los famosos picos Del merengue italiano Estás todo un artista Antiano Un cirujano Un cirujano Ahí están los famosos montes Japoneses Mirá Ahí tenemos Los tres picos Los tres picos Si Agregamos además Queda como una corona realmente Una cucharita Para poder después Comer los frutos rojos Y por último Es un trago postre Es un trago postre Exactamente Y por último Lo que hacemos es Flambear los picos Y aquí tenemos Nuestro cerro nevado Con Modificado Con saque Para este postre Para sushi Muy bien Todo tuyo ¿Te gusta? ¿Te gusta? No vale Vamos ya Vamos ya Vamos ya A comer Última pieza Del último plato Vamos a poner Salsita Previamente Salsita de soja La pudo mojar ahí Pero esta salsita La verdad Que me encantó Hoy aprendí Cómo se manejan Los palitos chinos Antes jugaba Los palitos chinos Ahora Los uso para comer A ver esto Una buena Siedra premium Sushi Isidra Maridaje perfecto Muy bien Lo importante Es que disfrutes Hasta la semana que viene Salsita de soja Falt operational Salsita de soja Salsita de soja Que me encantó Salsita de soja Salsita de soja Salsita de soja